Bienvenidos estudiantes del segundo grado de Educación Básica de la Escuela de Fuente de Vida. El pase de asistencia el día de hoy lo vamos a realizar en los comentarios el día jueves 24 de junio del 2021. Un feliz día para hoy jueves. Vamos a descubrir qué vamos a aprender esta nueva semana en lengua y literatura. Vamos abriendo las tarjetas y descubrimos qué es esta imagen, un nido. Lo vemos que es un nido de pajaritos que aprenderemos esta semana. Vamos a ver. Empezaremos con el video de la clase del día de hoy. Todos atentos. ¡Muy buenas! Nos toca hablar sobre mí, la letra N. Empezaremos con mi sonido. Repite conmigo. ¡No te oigo! ¡No está mal! Cuando acompaño a las vocales, sueno así. Repite conmigo. Na, ne, mi, no, no. ¡Toma! ¡Qué bien lo has hecho! Ahora veremos cómo me tienes que escribir. ¡Es súper fácil! Empezamos en este punto y hacemos una línea recta hacia arriba. Ahora vamos de nuevo abajo, pero en diagonal. Así. Y en este punto subimos de nuevo. ¡Genial! ¡Anda! ¡Si me parezco a unos libros en una estantería! ¡Vamos con la minúscula! Empezamos aquí y bajamos. Al llegar a este punto subimos por la misma línea y hacemos una curvita hacia la derecha y para abajo otra vez. Al final del todo subimos otro poco. ¡Eres un profesional! ¡Aquí me parezco a una tortuga! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Y ahora algunas palabras que comienzan por N! La primera letra de nariz es la N. A ver, ¿a qué te huelen los pies? ¡A queso! ¡Nueve empieza por N! ¡Los números son muy divertidos! ¿Y ninja? ¿Por qué letra empieza? ¡Por N! ¡Insuperable! ¡Noviembre también empieza por N! ¡Empieza el frío! ¡Noviembre también empieza por N! ¡Empieza el frío! ¡Noviembre también empieza por N! 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 Gracias. 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 Este es el sonido de la letra N. No se olviden, es como que se están mordiendo la punta de la lengua. La N. Como nene. Y como nido. Bien, la N la encontramos en mayúscula y minúscula. Aquí podemos observar cómo es la mayúscula. Miren, inicia con un ganchito, sube, como decía en el video, diagonal. Vuelve a subir y un ganchito es la N. Dijo, es como que están unos libros acumulados, ¿verdad? Y la N minúscula, miren, aquí tenemos la muestra. Uno, un ganchito, baja, luego sube otra vez, baja, otro ganchito, porque de aquí salen las vocales. Puede ser la A, puede ser la E, puede ser la I. Ya se lo junta con todas las vocales. Y saben que cuando se juntan con las vocales, se forman las sílabas. Entonces, vamos a realizar las familias silábicas en mayúscula y minúscula. Tengan hoja y papel a la mano para ir escribiendo las sílabas que vamos a aprender. Venimos a la letra N, N, N con las vocales A, E, I, O, U. Como suena cada una, empezamos NA, NE, NI, NO, NU. Cuando está con mayúscula significa que voy a decir nombre de personas. Por ejemplo, Nadia, Nelly, Nina, Noelia o NUS. Por ejemplo, los nombres con mayúscula. Ahora, las sílabas que están con minúscula sirven para nombrar cualquier objeto, cosa o animal. NA, NE, NI, NO, NU. NA, como naranja. NE, como... ¿Van a repetirlo ustedes? Muy bien. NI, como... NO, como... Y NU, como... ¡NU es! Excelente. Vamos a ir escribiendo estas sílabas para recordarlas y hacer las tarjetitas de las sílabas también. Y ahora aquí tenemos dos gráficos. Esta niña, vamos a leer que dice aquí, por favor, la que yo leo por sílabas. NE, NA. NA, nuevamente, NE, NA. NE, NA. Entonces ahí dice, NE, NA. Tiene una y dos sílabas, NE, NA. Ahora lo veo en mayúscula. Significa que es el nombre de una persona. En este caso de una niña. Y ella se llama NI, NA. Nuevamente, NI, NA. NI, NA. NI, NA. NI, NA también tiene una y dos sílabas. Excelente. Vamos a formar nuevas palabras ahora sí con las sílabas que hemos aprendido. Usen sus tarjetas de cartulina y leemos las que salen NA. ¿Ustedes leanan? NA. Se forma entonces NA, NA. NA, NA. PE, NA. PE, NA. PE, NA. Peno, pino, 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 pino. Tenemos nena, 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 nena. Tenemos ni, no, ni, no, nino. Estas palabras hemos formado con sílabas como la P y también podemos formar con la M. Porque la M, la P ya hemos aprendido y ahora le agregamos la N. El vocabulario a aprender esta semana va a ser el siguiente. Observen bien los gráficos porque son los que vamos a utilizar ahora con la letra N. Tenemos a Nina. Esta es una mano. Ella es una nena. Él es nino. Y este es un nino. Cinco palabras para nuestro vocabulario. Muy bien. Ahora sí, como ustedes ya recuerdan este vocabulario que aprendimos, gira la ruleta y ustedes van a nombrar qué palabra es esta del vocabulario. Y vamos ahora. ¿Quién es ella? Díganlo en voz alta. Y muy bien, continuamos. ¿Quién es él? Tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de él? Bien, perfecto. Y continuamos. ¿Qué era esto? Esto era un... Más fuerte. Esto era un... Muy bien. Y vamos la última. Ella. ¿Cuál era el nombre de esta niña? Ella es... Muy bien. También han concluido la clase del día de hoy, que fue aprender el sonido de la N, ciertas palabras con N, y las familias silábicas de la N. Las tareas se van a enviar al grupo de WhatsApp y van a consistir en esto, en reconocer los fonemas, cuáles suenan a na, ne, ni, no, no, y hacer caligrafía para no olvidarnos cómo se escribe. En casa, la monita le va a realizar un dictado de cinco palabras y ahora vamos a utilizar la M, la P y la N. Cinco palabras. Eso es todo. Nos despedimos y nos vemos el día de mañana. No olvides realizar tus tareas.